¡Suscríbete al canal! Lo más importante de todo es empezar a eso, a tomarte unos minutos en el día, salir a caminar un poco más, tratar de también desapegarte un poco de lo que te va pasando día a día y muchas veces cuando tenés errores, lo que sea, normalmente decís, bueno, ya empezás a corregir y hacer algo al respecto, pero nunca te quedás en che, en ese error, nunca te quedás arriba de che, ¿por qué comí mal? ¿Entendés? Como que siempre dicen, bueno, ahora dieta. No, pará, ¿qué pasó antes que te llegó a romper la dieta? Como hacer un poco más de esos ejercicios de introspección, de reflexión, te pueden ayudar a entender mejor qué es lo que te pasa a vos, darte cuenta que quizás sos una persona que se pone muy ansiosa, porque tiene ciertas cosas en la vida que lo hacen poner ansioso, y, como de casualidad, terminás siempre comiendo mal en la misma situación, ¿viste? Después de una semana larga de trabajo, es que eso era lo que te causó ansiedad, bueno, en el fin de semana terminaste recagando. Y así pueden pasar mil millones de cosas, entonces es muy importante eso. Primero empezás a hacer ese ejercicio de error, bueno, mal hábito, bueno, ¿qué, qué, qué, qué es? ¿Entendés? Como verlo un poco más, no simplemente ponerse siempre reactivo, es como un pinball de, uh, bueno, me choqué con la pared, pum, salgo para acá, y ahora para acá, y vas ahí, pa, pa, para todos lados, y tipo siempre para, no, o sea, está bueno como, porque si no vas repitiendo los mismos errores y no tiene sentido, y eso le pasa un montón a un montón de gente, así que, para arrancar tranquilo, cheto video. Así que ahora vamos a hacer un par de ejercicios que estaría bueno que hagas, como para entender y conocerte un poco más a vos mismo, que esto se puede hacer en un montón más de facetas, pero bueno, vamos a empezar por algo. Lo primero de todo estaría bueno que te sientes un poquito y pongas a pensarte cuáles son los dos momentos del día en el que tenés más hambre, y que de alguna forma u otra trates de agarrar, esto es más para el minicat, ¿no? Trates de agarrar y decir, bueno, ¿cómo hago para que en estos momentos no tenga, de alguna forma u otra, o no tenga hambre, o quizás te pasa que tenés hambre a la mitad de la mañana, y es porque quizás a la mañana no comes nada, entonces quizás ahí sería ideal que comas un poco más a la mañana, o tengas algo encima para comer a la media mañana, todo de vuelta haciendo fila a lo que decía antes de calcuarte bien las calorías, macronutrientes y toda la bola. Y si estás haciendo uno de los packs, vas a ver que tenés cuatro opciones para comer, pero tranquilamente esa opción, si tenés, por ejemplo, no sé, un sándwich con una banana y te da hambre a la media mañana, bueno, agarré esa banana o el sándwich y no te lo comas a la mañana, y te lo comés a la media mañana. Entonces al final del día es como si te hubieses comido las cuatro opciones, solo que te las comiste por separado, pero lo que importa son las calorías y los macronutrientes, y no tanto el timing perfecto de todo lo que vas comiendo en el día. Que a veces siendo realista tampoco es que se pueda hacer todo perfecto, a veces que no podés comer a tal hora o pasa a X y listo. Entonces, primero lo importante. Otro segundo ejercicio del self-awareness es conocerte un poco más a vos mismo, decir, che, bueno, ¿en qué momento del día tengo más energía? ¿Por qué se lo podés aprovechar? Hay gente que a la mañana tiene un montón de energía y tiene algo de tiempo, y tipo no entrena, y es como loco, si le des tanta energía a la mañana, usalo para entrenar, porque es muy importante que los entrenamientos los hagas cuando tenés un buen nivel de energía, porque el entrenamiento en sí lo que es, el entrenamiento no es básicamente lo que hace que ganes masa muscular, pero es como el disparador, es el estímulo. Entonces, mientras más fuerte y óptimo sea el estímulo, mejor es para que después, haciendo bien la alimentación y el descanso, puedas estar desarrollando masa muscular. Y esto también, para cuando estás haciendo definiciones, es importante porque si no, terminás bajando de peso y perdiendo un montón de masa muscular, y no es lo ideal. Obviamente está el laburo, están mil millones de cosas, pero bueno, es algo que quizás mucha gente nunca lo pensó, y te pueden ir bien para aumentar un poco más el level de tus entrenamientos, y que te rinda más el cada vez que vas a entrenar, como les saques más provecho. Y también ten en cuenta, esto es interesante, si tomás café unos 30-40 minutos antes de ir a entrenar, por más que no sea tu horario óptimo de entrenamiento para vos, puede hacer que tengas un rendimiento parecido, como si hubiese sido tu horario óptimo. Y si haces las dos cosas, sos super mal. No es mentira, pero bueno, te pueden ir bien también. Y tercer ejercicio, para conocerte un poco como vas a vos mismo, que es medio lo que hablaba en principio, solo que ahora no te dije, bueno, antes el ejercicio de aquí, ahora sí, este es el ejercicio 3. Estaría muy bueno que te pongas a ver cuándo en la semana, de todos los 7 días, las 168 horas que tiene una semana, cuándo son los momentos en los que las cagás con la comida, porque una vez que los identificás, podés ver un poquito más atrás y decirle, che, bueno, ¿qué estaba pasando antes, atrás de ese momento, que hizo que me lleve a cagarla? Y obviamente ponete a tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Porque si no es como que vas a identificar una cosa, pero no cambia nada y bueno, así no te va a cambiar nada. Recordá siempre que si querés cosas para tu vida que nunca tuviste, vas a tener que empezar a hacer cosas que nunca hiciste. Así que eso es básicamente todo, espero que te hayan servido los consejos. No creo que te llegue más de 15, 20 minutos a hacer todo esto y empezar a tomar cartas en el asunto. Agarrar el fucking toro de los problemas de tu vida y por los cuernos empezar a hacer algo y no que te esté corneando toda la vida y tirando para acá, para allá, todos los problemas y las cosas que te pasan y que fucking hagas que pase. Así nada, de vuelta, espero que te haya gustado. Si fue así, a ver, le doy a darle like. Estaría bueno que comentes abajo cuáles son las cosas o los momentos que identificaste y que más te hacen costar que puedas estar comiendo bien. Y quizás les pasa a otros y te podés de alguna forma u otra relacionar y sacar cosas en conjunto. De vuelta, si te fijás en el link de la descripción o en wopaxstore.com o si lo ves por Instagram, en el link de mi biografía, está la encuesta para que veas cuál de los packs sería el ideal para vos que te puedan ayudar un montón para estar bajando de peso, haciendo las cosas bien, no estar como decía antes, como un pinball humano tipo pegándoselo todo el tiempo y sin saber cómo están entrenando bien, haciendo las cosas bien, comiendo, alimentándose bien. Así nada, eso te puede llegar a salir bastante. Para cerrar, última cosa, si no nos estás siguiendo en YouTube, Wopax Fitness, suscríbete, te pueden ir re bien en contenido. No te olvides de poner la armita si YouTube te avisa que si no te lo vas a estar perdiendo y no es lo ideal. Porque muchas veces vamos a hablar de cosas que te van a interesar un montón y me pueden ser un montón que vos simplemente te la perdiste porque no te vas a dar la armita, así nada. Eso ya seguirá siendo muy fácil. ¡Gracias!